Como yo amo a Jackie tanto, tuve que decidir yo, no voy a dejar que nada ni nadie nos separe. Y ahora presentando un inesperadísimo capítulo de la novela de la dinastía Rivera. Ahora se acaba de revelar un gigantesco secreto del esposo de Jackie Rivera y su tía Rosy. Yo veía que ella se sentía plena, que él la respetaba y la amaba y se dejó en el pasado. Tras darse a conocer todos los contratiempos que ha tenido por su herencia, se están revelando muchísimos secretos íntimos de esta dinastía. Su momento fue muy difícil para Jenny, te imaginas su hija y su sobrina, fue muy difícil. Resulta que a través de diferentes plataformas se dio a conocer que al parecer tía y sobrina compartieron el mismo hombre, Rosy Rivera. Anduvo con el que actualmente es el esposo de Jackie Rivera. Parece ser que en su momento la misma Jenny Rivera tuvo que intervenir para que su hija y su hermana pudieran dejar de alguna forma esta situación en el pasado. Lo manejamos como manejamos todo, lo vamos a hablar y no nos vamos a esconder y nos vamos a sentar y a ver, ábranse. Desde hace tiempo ya había salido a la luz que Rosy Rivera había andado con Mike Campos, ahora esposo de Jackie. Y es que ahora en medio de toda la polémica con la auditoría a Jenny Rivera en Surprises, el chisme de que tía y sobrina anduvieron con el mismo hombre, volvió a cobrar muchísima fuerza. Dijimos que teníamos que ser adultos. No fue un amor de mi vida, fue algo pequeño. Rosy contó que Jenny Rivera fue quien habló con todos los involucrados para que su hija y su hermana pudieran tener una sana convivencia. A través de medios de comunicación se dijo que si Rosy y Jackie siguieron conviviendo fue nada más y nada menos que gracias a Jenny Rivera. La diva de la banda no la pasó nada bien cuando se enteró que el exnovio de su hermana era ahora el prometido de su hija. Rosy platicó que en aquellos ayeres, como todos unos adultos, ellos se sentaron a platicar todos juntos, pusieron las cartas sobre la mesa y ahora sí hablaron de absolutamente toda su situación. Rosy reveló que gracias a Jenny, la situación no pasó a mayores. Principalmente lo que quería la diva de la banda es que su hermana y su hija no perdieran esa buena relación que tenían. Lo bueno fue que Mike no fue el amor de la vida de Rosy. La misma hermana de Jenny Rivera afirmó que su relación fue algo pequeño y que al momento en el que se dio cuenta de que andaba con Jackie, ella lo tuvo que aceptar. Rosy también reveló que Jenny Rivera aconsejó a su hija debido a que estaban viviendo una situación sumamente complicada. Ambas estaban compartiendo el mismo hombre, ese mismo amor, pero afortunadamente en diferentes tiempos. Con sus propias palabras, Rosy Rivera también afirmó Con el tiempo una perdona, cuando uno deja ir, deja su mente libre. Después todo funciona y créeme, después de un tiempo, yo ya no veía eso como una relación. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.